La alcaldesa de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, entregó este lunes una ambulancia a la Dirección de Protección Civil y Bomberos como parte del reforzamiento a la corporación ante la falta de unidades. Se trata de una camioneta tipo Ford totalmente nueva y equipada con un costo de $1.843.899.99 pesos, que una vez emplacada se activará para atención a emergencias. Villalbazo Amaya señaló que esta ambulancia será la última que se le dará a la corporación para este 2023, ya que dijo había prometido una por año de administración. Queríamos darle la sorpresa el día del bombero, pero pues hasta el día jueves o viernes llegó esta unidad, por la cual dejo a disposición del compañero que va a hacer uso de ella junto con la directora, si me acompañan a prender la misma. Enhorabuena y muchas felicidades. Esta sería la cuarta unidad que se destina para esta dependencia en lo que va de la administración y la segunda en este 2023, ya que en el mes de abril se hizo entrega de una. Una de ellas se entregó al inicio de la administración en septiembre del 2021, sin embargo ya no sirvió y está en el estacionamiento de la corporación en bucerías. Se entregaron otras dos en abril de 2022 y actualmente están siendo reparadas en la agencia proveedora. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Israel Torres.